La gira de Fernández que preocupa a Washington. El mandatario argentino, Alberto Fernández, recibió las invitaciones de Putin y Xi Jinping para visitar sus países y fortalecer sus vínculos. Fernández se mostró emocionado por conocer personalmente a Putin por primera vez. Asimismo, el presidente argentino acordará el pacto con China para incorporarse a la nueva ruta de la seda, que los beneficiará comercialmente y, por si fuera poco, también participará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. ¿Qué dirá la Casa Blanca, que propuso un boicot a las Olimpiadas? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se prepara para realizar una importante gira a Rusia y China, para reunirse con los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping en medio de una amplia expectativa ante la posible ampliación de acuerdos políticos, financieros y comerciales con ambos países. Yo sé que el pueblo argentino le está inmensamente agradecido al pueblo de Rusia y al gobierno de Rusia, que nos ayudó cuando pocos nos ayudaban, afirmó el mandatario Fernández en una entrevista con RT. Por otro lado, el mandatario argentino también afirmó que será un gusto conocer a Putin personalmente, ya que hasta ahora solo ha podido hablar por teléfono o Zoom, por lo que se espera un encuentro fraternal en este viaje. Nunca pude verlo cara a cara, con lo cual va a ser para mí una gran alegría. Señaló al señalar que los dos países tienen una gran oportunidad para intercambiar todo, desde cultura hasta comercio y fundamentalmente tecnología. Este encuentro con Putin será la única actividad en ese país por parte del mandatario argentino, en donde la Universidad Xinhua le entregará un doctorado honoris causa. Fernández también se reunirá con su homólogo Xi Jinping y se dirigirá al nuevo Museo de la Historia del Partido Comunista Chino. Asimismo, participará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizará en el Estadio Nacional y que Washington intenta sabotear. Además, Fernández visitará la ciudad prohibida y el de Mao Zedong. Posteriormente, arribará al Gran Palacio del Pueblo para participar en la foto de los jefes de Estado, que acudirán a la inauguración de los Juegos Olímpicos y serán agasajados con un banquete. La reunión con Xi Jinping se llevará a cabo en el Gran Palacio del Pueblo. Luego de este encuentro, se sabrá si Argentina se incorpora a la nueva Ruta de la Seda, el multimillonario proyecto de infraestructura impulsado por China al que ya han adherido otros países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. El encuentro entre Fernández y Putin está enmarcado en una relación bilateral que se fortaleció muchísimo durante la pandemia, cuando Argentina adquirió la vacuna Sputnik V, hecho que fue un paso importante para la lucha contra el nuevo virus. Además, Argentina se convirtió en el primer país en América Latina en producir la vacuna en sus propios laboratorios, gracias a un acuerdo de transferencia de tecnología con el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Por otro lado, la presencia de Fernández en los Juegos Olímpicos de China también tiene una carga simbólica y política, ya que el presidente estadounidense Joe Biden dictó un boicot diplomático a esta edición olímpica. Este boicot además lo suscribieron distintos países aliados de Washington, justificando la decisión de no enviar representación oficial alguna por las supuestas violaciones de los derechos humanos denunciadas en ese país. La delegación de deportistas estadounidenses, sin embargo, sí participará en una contienda en la que suele encabezar la obtención de medallas. Por su parte, el presidente Fernández también se reunirá con la delegación argentina en la Villa Olímpica. Además, antes de volver a Buenos Aires, Fernández hará una escala en Barbados para reunirse con la primer ministra Mia Motley, con quien hablará sobre cambio climático. La arista política del encuentro se debe a que la isla acaba de independizarse de la corona británica, con quien Argentina mantiene disputa por las Islas Malvinas. Fernández se enrumba en este viaje, acompañado por el canciller, el ministro de Economía, los gobernadores de Buenos Aires, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, la asesora presidencial, entre otros funcionarios. Esta importante gira se lleva a cabo en el momento en que Fernández alcanzó un acuerdo para refinanciar la deuda por 44 millones de dólares que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional, lo que le costó al presidente una serie de discusiones internas. Argentina busca consolidar su amistad con el gigante asiático y el Kremlin, en un contexto en donde tienen tensiones con Washington por el acuerdo con el FMI y con el Reino Unido por el despliegue militar que realizan en las Islas Malvinas. Desde el año 1833, Buenos Aires y Londres están implicados en una disputa territorial sobre las Malvinas, ocupadas por los británicos. Como se recuerda, este enfrentamiento causó un conflicto bélico de 74 días en 1982, en que perdieron la vida 649 soldados argentinos y otros 255 británicos. Un nuevo documento desclasificado de los Archivos Nacionales del Reino Unido reveló recientemente que los buques de guerra británicos desplegados por la entonces primera ministra Margaret Thatcher durante la Guerra de las Malvinas estaban armados con armas nucleares de profundidad. Desde 1982, Argentina ha reivindicado la soberanía sobre las islas en distintos foros internacionales y ha instado a Londres a negociar para resolver la disputa, un llamado que los británicos ignoran. El gobierno del país suramericano insiste que el país europeo debe dar cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a una solución negociada de la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas. El gobierno de Fernández ha denunciado al Brasil de Bolsonaro por permitir que su territorio sea utilizado recientemente por aviones del Reino Unido para vuelos hacia las Islas Malvinas, acción que Argentina repudia. Sin embargo, parece que la situación en América Latina puede cambiar para mejor en las próximas elecciones de Brasil, en donde se espera el triunfo de Lula sobre el ultraderechista Bolsonaro. Este cambio esperado para la patria grande también requiere consolidar los vínculos con las grandes potencias mundiales como Rusia y China, algo que Fernández parece tener claro. ¿La amistad de Argentina con Putin y Xi es un mensaje para Washington? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.